Que pase fue, decirme que no me querías Que pase fue, marcharte tan lejos de mi Y otra vez, volvemos de nuevo a encontrarnos Te veo más tierno que nunca a pesar que pasaron los años Lo sabes bien, que nunca pude yo olvidarte Lo sabes bien, que no pude arrancarte de mi Y te extrañé cuando estuve en otros brazos Y estoy tan segura que nunca otros besos me harán olvidarte Porque esperas que estás entre todas mis cosas Y llevo tu olor en mi ropa y siento tu aroma en mi piel Porque esperas que no has conseguido olvidarme Y yo no hago más que acostarme a cada momento de ti Porque esperas, porque esperas Que pase fue, decirme que no me querías Que pase fue, marcharte tan lejos de mi Y otra vez, volvemos de nuevo a encontrarnos Te veo más tierno que nunca a pesar que pasaron los años Lo sabes bien, que nunca pude yo olvidarte Lo sabes bien, que no pude arrancarte de mi Y te extrañé cuando estuve en otros brazos Y estoy tan segura que nunca otros besos me harán olvidarte Porque esperas que estás entre todas mis cosas Y llevo tu olor en mi ropa y siento tu aroma en mi piel Porque esperas que no has conseguido olvidarme Y yo no hago más que acordarme a cada momento de ti Porque esperas